Los boxeadores del barrio La Magdalena tienen la oportunidad de potencializar sus habilidades de la mano de los entrenadores y una nueva implementación deportiva que ha llegado a su gimnasio gracias a Pueblo Boxing. Se hizo en realidad el sueño de todos estos jóvenes aquí del sector y de toda Barranquilla, que es tener un gimnasio bien dotado para que se practique esta disciplina que es lo más hermoso que tiene, que es el boxeo. Esta organización sin ánimo de lucro, con sede principal en Texas y gimnasios en Cuba, Puerto Rico, España y otros países, puso sus ojos en Colombia y ahora cuenta con una nueva plaza donde ha encontrado jóvenes con talento, disciplina y motivación. Es una gran motivación gracias a Pueblo Boxing porque mis compañeros y yo nos sentimos con la esperanza de que alguien nos está apoyando para cumplir nuestros sueños y metas en un futuro y dejar a nuestro país en lo más alto del boxeo. La ilusión y el amor por el boxeo cruzan fronteras generando pasión e inspirando las nuevas promesas de este deporte que luchan por alcanzar sus sueños.